Este sábado, el presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, acudió a la Oficina de Recaudación de Impuestos como un contribuyente más para realizar su pago predial como un acto de responsabilidad para que los tuxtepecanos acudan a estas instancias a cubrir sus pagos y adeudos, aprovechando los descuentos que se realizan por ser principio de año. Pues a comparación del año pasado, este año se pretende que se recaude más de 100 millones de pesos, donde nosotros aquí con esta boleta tenemos siete opciones para poder votar, que es la rehabilitación del Mercado Avante, construcción del Parque Lineal, que está ahí sobre Matamor y la calle Libertad y Carranza, la remodelación del Malecón, mejor conocido como Los Cocos, la remodelación del Parque Cincuentenario, ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, esquina Roberto Colorado, mejor conocido como el Parquecito del Amor, la remodelación del Parque Jesús Carranza, la remodelación del Parque Miguel Hidalgo, la Piragua y por último la remodelación del Parque Las Ruinas del Casillo, para que podamos nosotros votar por alguna de estas opciones que tenemos y pues así darle continuidad a este presupuesto participativo. Y es que señaló que la meta en este año es recaudar los 100 millones de pesos, mismos que serán destinados a obras de infraestructura en el casco urbano para el mejoramiento y desarrollo de la ciudad, por lo que hizo una invitación extensa a los contribuyentes para cumplir como ciudadanos y realizar este pago. Asimismo explicó que de los tuxtepecanos depende que se pueda cumplir con el objetivo de aplicar los recursos en acciones que se realizarán a través del presupuesto participativo de este año, por lo que mencionó que es necesario que la ciudadanía contribuya con su granito de arena al pagar sus impuestos y elegir dentro de los siete proyectos contemplados para espacios públicos en este nuevo ejercicio. El total de este año es lo que se pretende recaudar y ya de ahí pues depende, depende mucho de la cantidad, o sea, del monto por el cual vayamos nosotros a votar, eso depende bastante, no todas las obras son las mismas. Por ejemplo, el Parque Hidalgo es la remodelación de todo el Parque Hidalgo, ahí sí se llevaría un monto considerado, pero pues eso depende ya de todos nosotros los ciudadanos por el cual nosotros vayamos a estar votando. También detalló el edil que es momento de que Tuxtepec merezca un cambio de imagen para que vuelva a ser atractivo sobre todo para los visitantes, por lo que dijo que es necesario invertir en el mejoramiento urbano y la imagen para que este proyecto se llegue a concretar. Lo que nosotros pretendemos es cambiar la imagen urbana aquí de Tuxtepec, para que todos los visitantes que tenemos puedan y vean el cambio que tenemos aquí en nuestra ciudad. Tuxtepec se merece este cambio, Tuxtepec se lo merece ya a los tuxtepecanos desde cuando estamos esperando una remodelación para toda la ciudad de Tuxtepec. Por ejemplo, la del puente colgante de San Bartolo, he estado visitando ahí, la verdad a todos los habitantes ya han venido personas de fuera y han estado visitando ese puente. Es un atractivo, algo que es nuevo aquí para Tuxtepec, nuevo en cuanto a la remodelación. Entonces, si hacemos un cambio de imagen urbano, sería más atractivo para aquellos visitantes y sobre todo los inversionistas. Con información de Alejandro Morales para TVBus Televisión, Claudia Ortega.